El joven Diego Cruz Alonso, conocido por ser parte de los llamados porquis de Veracruz, negó en Madrid las acusaciones en su contra, pidió no ser extraditado a México y ser juzgado en España para demostrar su inocencia. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró la vista para analizar la solicitud de extradición de Cruz a México, en la que la Fiscalía pidió acceder a la petición, al considerar acreditado los hechos denunciados en su contra. El presidente de la sección tercera de la Sala de lo Penal, Alfonso Guevara, tiene un plazo de hasta 20 días para emitir su resolución tras haber escuchado a las partes y será el Consejo de Ministros del Gobierno Español el que decida si concede o no la extradición a México. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.